Cuatro efectivos policiales se cruzaron para el otro bando, fueron detenidos en las últimas horas del martes en el marco de una causa federal que está investigando si se quedaron con drogas que fueron secuestradas después de distintos operativos. La sospecha surgió luego de que un colega de los policías le comunicó a sus superiores que los compañeros se habían dejado drogas que hallaron en un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona de La Favorita. El día martes, las autoridades de la UIT presentaron una denuncia formal ante la justicia federal. Bueno, la sospecha surge después de que un colega de los policías le comunica a sus superiores que los compañeros se habían dejado drogas que hallaron en esta vivienda. Y nosotros queremos consultar con la Inspección General de Seguridad por la investigación administrativa paralela justamente a la administración que lleva adelante la justicia. Por eso está Marcelo Puertas, quien es el titular de la Inspección de Seguridad. ¿Cómo le va Puertas? Noelia Nieto, Sergio Suárez, los saludan aquí en Noticiero 7 el mediodía. ¿Cómo le va? Que tenga buen día. Gracias, gracias por estos minutos también. Atento a esta información que ha sido publicada hace un ratito en Diario 1. Consultarle si usted ya está al tanto de esto y qué está pasando con estos cuatro efectivos de la policía. Sí, nosotros estamos al tanto porque la misma autoridad de la dependencia policial en cuestión fue la que no solamente nos dio aviso a la justicia federal, sino también nos notificó a nosotros de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se habrían desarrollado estos hechos. Entonces, nosotros inmediatamente ya dispusimos la apertura de un sumario. Seguramente, entre el viernes y el lunes vamos a disponer la declaración indagatoria de estos efectivos en donde estén. Si siguen privados de libertad, en donde estén privados de libertad, se va a ir a tomar la declaración, ya sea en la unidad federal o en el sistema federal penitenciario. ¿Tienen antecedentes los efectivos? ¿Tienen antecedentes los policías? No. Puertas, en este tipo de sumario administrativo o investigación administrativa que se lleva adelante desde el área que usted conduce, ¿cómo son los pasos? Porque sabemos que la justicia federal, por supuesto, va a investigar el delito en sí mismo, pero además se lleva adelante esta investigación paralela que tiene que ver con que son personas que trabajan en el interior de la fuerza. Sí. Se les toma indeclaración, si ellos tienen la opción de declarar o no declarar, de nombrar a un defensor y proponer todos los medios de defensa y estrategia defensiva que consideran pertinentes. Ellos pueden proponer pruebas, se produce esa prueba y se confirma el estado de sospecha y se confirma la verasimilitud de que habrían cometido alguna falta o delito les deviene su respectiva sanción que en este caso puede consistir inclusive en una cesantía. Cesantía es cuando no pertenecen más a la fuerza. Sí. Cuarentáneamente, paralelamente, la justicia, cuando lo considera pertinente, en este caso la justicia federal, transforma esta situación, esta investigación en una condena penal, esta cesantía se transforma en exoneración. ¿Cuál es la diferencia? La cesantía se pierde el trabajo, pero después de cinco años pueden llegar a volver a trabajar en alguna u otra dependencia del estado. En la policía nunca más. Puertas le preguntan... Sí. Adelante, adelante, termine, por favor. La exoneración es más grave inclusive cuando hay condena penal que no pueden volver a trabajar en ninguna dependencia del estado. Según la denuncia, ¿se sabe qué cantidad de drogas se han dejado en este operativo allí en el barrio La Favorita? No, todavía no tenemos la información, sí que hay psicotrópicos, hay un porcentaje, pero tampoco no tenemos el gramaje o la cantidad de droga, que en este caso en particular no sería relevante, porque ya sean 10 gramos, 100 gramos, o 2 kilos, ya es una falta importante. Claro. En el marco de la tarea administrativa que ustedes llevan adelante, ¿esta gente sigue por ahora cobrando su sueldo o también implica una complicación a la hora justamente de percibir su salario? Por el hecho de estar criado a libertad, su situación de revista es el estado de pasiva. El estado de pasiva significa que cobran aproximadamente un 40% de su sueldo. ¿Ya los pasaron a pasiva? Sí, inmediatamente cuando se dispuso la privación de libertad por parte de la autoridad judicial, pasaron administrativamente a pasiva. ¿Son cuatro nomás o puede haber más implicados en las próximas horas según la investigación? En principio son cuatro, esto no significa que no haya más en el futuro. Claro. Bien. Puertas, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. Que tengan buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, cuatro policías entonces mendocinos están detenidos vinculados con una situación en la que se cree pudieron dejarse drogas obtenidas en distintos allanamientos. Es por esta razón que la justicia federal lleva adelante una investigación por narcotráfico y en paralelo entonces la Inspección General de Seguridad decide pasarlos a pasiva y comenzar con todo lo que tiene que ver con el sumario administrativo.